Mi gente, ese explotado contra Torre nos lo ha revelado Aura Ruiz en Superviviente All-Star. Así que mi gente, vamos a comenzar con este vídeo que la verdad que promete... La verdad que la gala de ayer tuvo muchas chichas, pero no por nada. Primero, un Superviviente All-Star, donde Adara no se quería tirar, donde Olga Moreno se reencontraba con Jorge Javier Vázquez. Y estamos hablando de que a la misma vez no ha habido debate, el debate final de Superviviente 2024, con lo cual ayer se hizo una especie de falso debate en el cual Pedro también contra Arcano, contra Gorka, Aura Ruiz... En fin, hubo un poco de todo, ¿no? El propio Ángel Cristo, que también estaba invitado y ya desvetado, os dije que le habrán apretado las tuercas y habrá dicho, escucha, déjate de historia por redes sociales, que si tú quieres ganar aquí dinero, aquí vamos a ganar todo. Tú tienes que venir y tienes que venir a hablar, pero que no puedes hacer lo mismo que la última vez. Pero bueno, no me quiero ir por petenera. Vamos con el tema de Aura Ruiz y Dave. En este caso Torres y de lo que habría dicho G.C. Rodríguez. Como sabéis, por derecho de autor lo tengo que poner así. Lo importante es que lo escuchemos, lo reaccionemos y lo comentemos entre todos. Mi gente, os invito a suscribir. Esto es Enrique García 2.0. Tratamos reality, cotilleíto, un poquito de todo. ¿Vale, mi gente? Comenzamos. Fue una situación súper incómoda. Tengo que decirle que, por ejemplo, ese último vídeo lo acabo de ver. No lo sabía. Y no te ha hecho gracia. Nada. Nada, nada, nada. Pues díselo a él. Nada, nada, no me ha escuchado. A ver, el último vídeo. Torres, bueno, el último vídeo al que se refiere. Torres dice que ella la miraba, que ella tenía atracción por él porque la miraba, había miradita. Que no la miraba el resto de chicas igual. Y ella no miraba el resto de chicos igual. Las dos cosas. ¿Vale? Debería de ser más claro. ¿Sabes? Cuando... Yo es que ya me río por no llorar, ¿sabes? Pero es que debería de ser más claro. Porque sabes perfectamente que no hubo ni mirada, ni caricia, ni fuera de cámara, ni dentro de cámara. Entonces, por lo menos decir, mira, Aura, pues no, pues en ese momento me lo inventé. No sé por qué, o lo entendí o lo percibí así. Y entonces, pues, quedaría... Vale, Aura lo que quiere aquí es que Torres, ¿vale? Diga que se deje de historia, que no hubo miradita. A ver, yo no sé si habrá tenido una bronca con Geseo, ¿no? No... Me puedo imaginar, ¿eh? Ese también es el osete. Pero realmente, claro, es la percepción que tiene Torres. Es la percepción que tiene Torres. A lo mejor no es así. A lo mejor el típico creído, que ella lo ha mirado por desconfianza o incluso, ¿no? Porque no se lleva muy bien con él. Y eso ha desembocado en que él crea que lo estaba mirando de otra manera, ¿no? Pero es que él incluso dice aquí, hombre, es que me miraste cuando estaba siendo sentadilla, ¿no? Como diciendo, justo cuando yo estaba haciendo deporte y tú mirabas mi cuerpo musculado, ¿no? Como está queriendo entender ahí. ...mejor, ¿no? Porque es que Torres... Pero yo no tengo que quedar bien y tengo que quedar mejor con nadie. Es que... Yo, pues, sensaciones mías, y esto sí que lo dije en el programa, que dije... Yo son sensaciones que he tenido, que hemos tenido o miraditas o que si cuando me puse a hacer sentadillas... Oye, que a lo mejor eran sus sensaciones suyas, que no se corresponden con la realidad, pero... Claro, es que esto no es como el beso de Marietta, de... O sea, si me ha dado un beso en la comisura, me ha dado un beso en la comisura. Otra cosa es que haya sido sin querer. Pero si es siempre, no es sin querer, ¿vale? Una cosa es lo del beso, que eso es un hecho. Y otra cosa es una percepción que uno tenga. A lo mejor la percepción de Torres es que ella le ha mirado con ojos golosos y... Y a lo mejor no es así. Pero a lo mejor es una percepción de él. A ver, uno cuando más o menos se siente observado por alguien, sabe más o menos... Puede ser por desconfianza, puede ser porque le guste, puede ser porque le resulte curioso incluso. Eso ya es la percepción de cada uno. Esto ya aquí... No le puedes obligar a Ura, a Torres, a que diga... No, no, vale, no me mirabas por eso. En fin. Las playas son exactamente iguales. Esa esción. Quizás a lo mejor tú las malinterpretaste. Pero él se piensa que todas las tías le miran. Sí, pero el decir... Claro, ¿a qué decir? A de Torres... Es que yo... Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea... A ver, el chico está fuertote, tal, su tatuajito y no sé qué. Y puede ser el típico que diga... Que se crea que le miran más de la cuenta. Pero es verdad que me imagino que habrá habido alguna mirada que no haya sido con esa intención. Y él lo haya malinterpretado. Es que ya os digo, esto no... Esto ya es la interpretación de cada uno. Pues eso, puede ser que a lo mejor con la emoción o con algo yo sintiera que me estaba mirando. Pero bueno, solo lo sentí de ti, no lo sentí de Carmen. Mira que... Mira, mira, mira que sé que le gustaba también. Carmen Borrego, encantado de que la nombre. Sé que me tenía cariño. Ha tenido un buen punto ahí, Torres. ¿Qué ha dicho Gese de los comentarios de Torres? Pues no le hacen ni... Gracias. No le hacen ni puñetera gracias. Sí, sí. Puñetera, se puede decir. Puñetera, gracias. No le hacen ni puñetera gracias. ¿Cómo le sentó en su día eso, Aura? Le sentó fatal, ¿no? Pues directamente el... Kiko Jiménez preguntando que quiere volver a ser colaborador, ¿no? Y a mí sabe perfectamente que eso no iba a ser posible. Y la verdad es que se rió en plan... Bueno, ¿qué está haciendo este personaje? Pero porque creía que se lo inventaba él, ¿no? Y le llamó personaje. Y es que está inventado. Es que vamos a ver, yo también le llamo personaje porque es que... Tú puedes decir si ha habido, pero es que no ha habido nada. Vamos a ver. Es su percepción. Por más que insista Aura, no ha habido nada. Es que la percepción de él ahí ya no puede entrar. Si él cree que la has mirado con ojos celosos, pues es lo que hay. Con ojos ahí como que quería cositas, pues bueno. Eso no se lo va a quitar nadie. Yo que él no regulaba, ¿eh? Yo que él no regulaba. Pero esa es tu percepción. Eso es lo que te dirás. Claro, claro. Yo es lo que dije. Yo no me quiero meter en ninguna relación ni nada. Yo solo me baso en lo que sentí. Si lo hubiera sentido de otra chica, lo diría. Pero lo podía decir de Miri que está soltera y no lo sentí. Ahora, ¿y qué decía G.C. de Ángel? Ya me está metido medio... De Ángel Cristo, que lo tienes al lado, ¿qué decía que Ángel? Pues si te digo la verdad, no me ha dicho nada. Pues si te digo la verdad, no me ha dicho nada. Me ha dicho, eso era de verdad la amistad que había ahí. Y le dije, pues sí. Y ahora, ¿podéis ser amigos ahora que estéis fuera del concurso? Bueno, sigue necesitando un tiempo. O sea, ahora, ahora vamos a ver qué dice Ángel Cristo. Porque en teoría lo echaron la semana pasada por no querer hablar de esto. Bueno, a ver, yo le di tiempo. Y la verdad es que cuando le di tiempo empezaron a salir vídeos que decía... Dios, o sea, me ponía un vídeo. Después el otro, el día siguiente decía otra cosa. Y al otro, la otra cosa. Entonces, pues un poco desmareada. No sé si... A ver, pues pregúntale. Ángel, ¿en qué punto estás ahora con Aura? ¡Qué pena! Se corta aquí, se corta aquí. A ver, yo le pedí tiempo. Luego me lo pidió ella y en eso estamos. Vale, vale. Sí, ha dado tiempo de responder. Bueno, yo creo que ya a estas alturas... Sí, es verdad que a lo mejor van a coincidir. Es verdad que todavía tienen que coincidir ahí. Yo creo que Ángel Cristo... Es que, insisto, se ha hecho una especie de debate dentro del All Star. Pero yo creo que viendo todavía el rollete que hay entre Aura, Torre, Ángel Cristo... Yo creo que básicamente los colaboradores de este año van a ser los supervivientes 2024. Creo, ¿eh? En mi opinión. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver realmente si van a coincidir más veces. Y, bueno, seguramente esa relación ya está muerta. Cada uno en la subida. Ella vive, me imagino, ¿no? Un poco a caballo por ser influencer, ¿no? En Madrid y las Islas Canarias. Y él en Madrid. Con lo cual entiendo que no. Que cada uno está en su sitio. Y que coincidía en Madrid muy, muy complicado, ¿no? Así que nada, mi gente. Lo dejamos por aquí. No sé qué opináis al respecto sobre este vídeo de Aura, Ruiz y de Torre. Nos vemos en el siguiente. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!